Hola chicas, hoy vamos a hacer un video de ejercicios. Siempre leo en Facebook qué es lo que podemos hacer para trabajar el abdomen. Bueno, hoy vamos a trabajar el abdomen y la cintura. Vamos a hacer dos ejercicios que trabajan para afinar lo que es la cintura y para tonificar los abdominales. Así que bueno, ¡vamos! Para comenzar el primer ejercicio vamos a empezar separando las piernas vamos a apoyar solo con la yema de los dedos, solo la cabeza como para poder marcar bien los movimientos hacia el costado. Vamos a empezar a girar. Este ejercicio lo que hace es siempre trabajar bien la cintura que ayuda a afinarla. Entonces vamos a hacer de esta forma. Vamos a hacer tres series de treinta repeticiones. Eso es lo que vamos a hacer como para empezar. Estos ejercicios son muy buenos para lo que es el trabajo de abdomen. Muy bien. Segundo ejercicio, muñecas. Vamos a juntar las dos piernas y vamos a ir flexionando esta parte y vamos a trabajar todo lo que son esta parte de la cintura que normalmente tenemos los rollitos. Vamos a trabajarlo de esta manera y vamos a hacer la misma repetición tres series de treinta repeticiones. Vamos a sentir como va trabajando esta parte. Vamos. Muy bien. Pasamos al próximo ejercicio. Lo vamos a hacer comenzando, perdón, lo vamos a comenzar recostándonos nuevamente, despacito, sin hacernos daño, y vamos a cruzar las piernas y vamos a tratar de levantarla. Uno. Vamos a hacer exactamente la misma cantidad. Tres series de quince. Este abdominal, este ejercicio lo que va a trabajar, va a trabajar todo lo que es abdominal superior, medio y abdominales bajos. Tres series de quince. Bueno, terminamos los ejercicios y ya trabajamos todo lo que es abdominales, así que ya nos vamos a sentir como un poco más... porque después que hacemos los ejercicios, como decís, como que no te queda tanto cargo de conciencia y como que te empezás a sentir un poco mejor con vos misma. Esa es la idea. Entonces, bueno, si te gustó el video, pulgar arriba, suscríbete a mi canal, Karina Pugliese 28, o seguime en Facebook, Karina Pugliese. Los espero. Les mando un beso grande, 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 grande. Abajo les voy a poner los links de Twitter y Instagram para que nos podamos seguir estando más en contacto y mucho más unidos. Beso grande para todos y bendiciones. Beso grande para todos y bendiciones. Bye. Beso grande para todos y bendiciones.